Algunos exalumnos periodistas, voy a lanzarles una pregunta. ¿Ustedes han visto algún periodista deportivo que se haya ganado un premio de periodismo con un trabajo hecho sobre resultados? No conozco el primero. Se los han ganado o nos los hemos ganado con trabajos de historia, de análisis, de profundidad, de crónica, pero nunca con un trabajo de resultados. Eso quiere decir que el buen periodismo deportivo está más allá de los simples resultados. Es una primera idea. La segunda, esta charla que voy a hacer ya está fundamentada en un curso que dicté durante varios años en la Universidad San Buenaventura, en el área de formación humana, por invitación del director de formación humana de la época, Carlos Mario, que me ofreció dictar un curso en la línea de formación humana tratando el tema del conflicto, pero con el enfoque que yo le quisiera dar y se lo di desde el deporte. Traté de que los muchachos aprendieran sobre el conflicto, el concepto del conflicto, pero a partir de la actividad deportiva. Y esto me fue llevando a ahondar un poquito en los conceptos que hoy vamos a desarrollar. El tercer elemento de contexto para arrancar a hablar de la propuesta para hoy es que hace como tres, cuatro años en el Cuarto Congreso Internacional de Mercadeo que hizo la Universidad de Sumer, me invitaron gentilmente a que hiciera la apertura con una charla que le diera contexto al tema del mercadeo dentro del mundo del deporte y también utilicé muchas de las cosas que voy a decir acá. El cuarto elemento para darle contexto y aprovechar que ya van llegando muchos, muchos, muchos y esperemos que sean muchos más y que luego podamos ver la charla reproducida. El cuarto elemento es que estamos en una época de crisis en la que no hay resultados y dentro de las charlas que voy a hacer, creo que es la quinta, voy a hablar del periodismo deportivo en tiempos de la crisis porque como nadie está compitiendo no hay resultados y el periodismo deportivo ha tenido que rebuscar una forma de abordar de manera distinta al periodismo de resultados que es el del día a día, cómo está la tabla de posiciones, quién le ganó a quién, cuánta diferencia le lleva el uno al otro, cuántas medallas ha conseguido un departamento o el otro, ese es muy importante, es el del día al día, pero no nos podemos quedar ahí y hay que ahondar en lo que estamos haciendo ahora, en un periodismo un poquito más profundo que trata de entender el contexto de la actividad deportiva dentro del contexto de la humanidad y eso ya es un gran aporte desde el periodismo a lo que está viviendo el mundo. El quinto punto que quería tocar antes de comenzar, saludo para Diego, para John Alberto, Osorio, para todos los que se están conectando, quedan saludados. Estoy haciendo unos contextos para empezar obviamente con el tema. El quinto elemento que quería decir, esta es la segunda charla de Jota dentro de la serie que estoy haciendo aquí en el fanpage, no olviden darle like a la página y recomendar o compartir si lo consideran prudente e importante para quienes ustedes conocen, para sus compañeros y amigos. Esta es la segunda de las cinco que propuse, ya dije hace unos segundos que puede que sean seis porque me han propuesto otros temas que podría entrar a considerar. Había hecho una charla previa para Indeportes Antioquia, que también hace parte de esta serie, pero esta fue por invitación de ellos y fue la que me motivó a arrancar con esta experiencia. Y lo último que quiero decir antes de arrancar con el tema es que ayer en EISPN dieron un documental que se llama 30-30 Believe Land, algo así, que habla de por qué el deporte tiene implicaciones dentro de lo social, dentro de lo cultural, dentro de lo político, dentro de lo religioso y dentro de lo económico. Entonces ayer viendo el documental dije, uy, se me adelantaron a la charla, pero como yo la tenía enfocada desde otra perspectiva y en esto hay múltiples miradas y sé que algunos de pronto en los conceptos que voy a desarrollar pueden entrar a controvertir y a controvertir eso sería muy valeroso porque nos permite aprender. Pues obviamente viendo el documental ayer dije, este documental hay que recomendarlo, ojalá lo repitan, fue por EISPN como a las 10, 11 de la mañana y creo que aporta mucho para tratar de entender el deporte más allá de los resultados. ¿Por qué el deporte más allá de los resultados? Porque el deporte de resultados es el deporte del día a día y es el deporte del que informamos a diario los periodistas, pero no es lo único importante del deporte. Yo diría a veces que es hasta lo menos importante. Cuando hice la serie de programas de Tigo Sports, entrevistando a los deportistas, por ahí pasaron campeones olímpicos, deportistas que no pudieron tener un gran desarrollo, pero que fueron significativos en su actividad, algunos dirigentes, jueces, y en el diálogo con todos llegábamos a la misma conclusión. Hay muchos elementos en el deporte que la gente no conoce porque el periodismo se ocupa solamente del resultado inmediato y de contarle a la gente quién ganó y quién no. El deporte es una actividad humana, como muchas otras, pero supera a muchas otras por el impacto que tiene en muchas actividades que desarrolla el ser humano. El deporte tiene que ver con la cultura, con la política, con la economía, con la religión, con las artes, con todas las actividades humanas. Uno encuentra siempre relación del deporte hacia ellas o de ellas hacia el deporte. Por eso no es un elemento accesorio, sino que es un elemento fundamental de las sociedades modernas. En la charla que hice con Indeportes, la de los homeros modernos, hablaba de cómo el periodismo deportivo tiene unos orígenes en la sociedad griega, en las grandes gestas de la guerra de Troya contadas por Homero y demás. Y el deporte moderno tiene su origen también en esa cultura griega que es la que le da el origen a toda la cultura del cuerpo, de la competencia, de la lucha, del enfrentamiento simbólico, ritualizado, y no del enfrentamiento directo y con muertes directas, que es el enfrentamiento bélico, que es el otro tipo de enfrentamiento que conocemos y que muchas veces es el que se impone. Entonces, de ahí surge el deporte, pero el deporte de hoy, el del siglo XXI, el que conocemos con su fenómeno de mercadeo total, de unas cifras astronómicas que ahora están replanteando por estos temas del virus, ese deporte de alta competencia, ese deporte de fenómeno social, cultural, cultural, míralo por allí, del fenómeno social, cultural y político que estamos viendo ahora es herencia, no de los griegos, sino de la sociedad liberal inglesa. Es decir, estamos hablando de un momento de la historia entre 1750 y 1850, donde en apenas 100 años el mundo cambió para los ingleses, y a partir de los ingleses el mundo cambió para el resto de los países. ¿Por qué cambió para los ingleses? Porque ellos, como todo el mundo, venían en una sociedad feudal y se transformaron rápidamente en una cosa que algunos historiadores llamaron la sociedad liberal inglesa, que no recibió todo el reconocimiento de los historiadores, porque si ustedes miran la historia de la humanidad contada por épocas, pasan de la feudal al sistema capitalista y ignoran muchos ese momento de Inglaterra, que luego se demora mucho tiempo en otros países, pero que empieza a permear el mundo y que es el momento en el que surge el deporte como lo conocemos hoy. De hecho, el fenómeno olímpico con Pierre de Coubertin surge en la sociedad liberal inglesa. De 1750 a 1850, en apenas 100 años, Inglaterra pasó de ser un archipiélago de países totalmente agropecuarios a convertirse en una sociedad industrial. Y no solo cambió el sistema de producción, sino que cambió la manera de pensar, cambió la manera de asumir la cultura, cambió la manera de asumir el arte, cambió la manera del intercambio de productos, cambió todo. Para ellos, en dos generaciones, los papás eran campesinos agricultores y los hijos terminaron siendo obreros en fábricas de producción. Y eso, entendido hacia la carrera, es bien complejo porque muestra un escenario de transformación rápida en la historia de la humanidad. Y hago énfasis en esto porque ahí es donde surge el deporte que hoy conocemos, el deporte de alta competencia. O sea, incluso la palabra competitividad, que tiene que ver con competencia, viene de ese cambio de lo feudal a lo capitalista, pasado y concentrado en esos 100 años de la sociedad liberal inglesa. Eran un archipiélago, estaban independientes de los demás países de Europa, los separaba el mar, tenían la flota naval más fuerte de Europa en ese momento, estaban lejos de Roma, no tenían la influencia directa de la iglesia romana, que en ese momento dictaba los parámetros de la manera de pensar. Venían de la casa Hanover, habían llegado los alemanes a gobernar Inglaterra con la casa Hanover, Jorge I, Jorge II, Jorge III, Jorge IV, Guillermo IV y Victoria I. Es decir, en seis periodos de reyes se da toda esa transformación de Inglaterra y eso también tiene mucha influencia en lo que pasaría con el deporte. Era un archipiélago de colonias en los cinco continentes, es decir, que cualquier fenómeno que pasara en Inglaterra se exportaba fácilmente a los cinco continentes. Era el único país de Europa que tenía esas colonias y vive ese fenómeno que algunos resumieron con el término revolución industrial. Pasar de producir artesanías, pasar de la producción manufacturera, pasar de la producción agropecuaria a la gran producción industrial en sólo 100 años. Visto así, pues obviamente uno parece que uno atiende a la carrera, pero sí tiene mucha incidencia en el deporte moderno. Y voy a explicar por qué. Porque dentro de ese cambio que da Inglaterra se empieza a promocionar la educación pública, que no era tan pública, era para unos privilegiados, pero los public school, que finalmente terminan siendo los colegios de los hombres más pudientes, no sólo de los hijos de la corona, sino de esa clase social nueva que surgió, que llamaron la aristocracia y la burocracia, dos grupos nuevos de gente que tenía poder económico a partir del capital. Y ellos son los que empiezan a hacer los colegios y las escuelas para sus hijos, y con las escuelas y los colegios para sus hijos, obviamente empiezan a transformar las actividades cotidianas. ¿Y cuáles eran las actividades cotidianas? Los juegos de la calle, como los llama Don Hernán, creo que se llama Don Hernán Gómez, que es el que hace aquí en Antioquia, en el municipio de Caldas, tiene los juegos tradicionales. El encuentro de juegos tradicionales los hacía cada año, no sé si Don Hernán todavía los hace, pero trataba de recuperar esas prácticas cotidianas del cuerpo, de tirar el trompo, jugar el escondidijo, hacer el hula hula con un pedazo de árbol o con un pedazo de caucho, en fin. Todo eso que eran juegos tradicionales también los tenían los ingleses, como los tenían las culturas indígenas y como las tenían las demás culturas. Esas actividades con las que el ser humano se entretenía, de tirarse al mar, de salir corriendo hasta un árbol, en fin, actividades básicas. Pero en ese momento de la historia, en esos 100 años de Inglaterra, lo que hace la sociedad liberal inglesa es asumir para los colegios un control y una regulación sobre esas prácticas lúdicas que entran a ser parte del currículo, que entran a ser parte de la formación, porque entienden quienes habían creado los nuevos colegios de Inglaterra, que no bastaba con enseñar los conceptos, con aprender las cuatro áreas del conocimiento que tal vez Comenio creo que era el que las proponía en su momento. Si no estoy mal, si me equivoco de autor, pues luego corrijo la referencia. Y en ese contexto, las prácticas lúdicas entran a ser importantes y entran a ser reguladas. Ya no se pueden hacer en cualquier momento, ya no se pueden hacer de cualquier forma, ya no es perseguir una vejiga inflada, es unos tiran para allá, otros tiran para acá, ya no se puede jugar todo el tiempo porque hay que estudiar, entonces empieza a regularse el tiempo y empiezan a aparecer las normas que finalmente son las que le van dando surgimiento al deporte moderno. Se organiza y se normativiza, es decir, aparecen las actividades lúdicas ya reguladas, ya competitivas para que nos metamos al tema de los resultados, ya este le gana aquel. Y como había actividades en las que no cabía todo el colegio público inglés, pues entonces dejan unas actividades para unos y los otros empiezan a ser observadores. Surge el espectáculo, la actividad para que otros vean. Todo eso pasó en 100 años, de 1750 a 1850 en la sociedad liberal inglesa. Esto va acompañado de otros fenómenos, el surgimiento de la clase proletariada, el surgimiento del movimiento de los empleados que empieza a ser muy importante, empiezan a aparecer las primeras mujeres que reclaman también sus derechos de manera abierta y participativa, y se dan unos fenómenos tan interesantes que van permeando esa actividad lúdica, pero ya organizada, que empieza a surgir como competencia. Y empiezan a darse las rivalidades, porque el deporte se fundamenta en... Uy, se cayó el teléfono como la primera vez, voy a dejarlo aquí entonces. El deporte se fundamenta en dos conceptos, que son la competencia, es decir, la rivalidad, tener a quién ganarle, y la identidad, tener con quién identificarme y a quién defender. Con esos dos conceptos se va a disparar la actividad deportiva y va a crecer de manera exponencial, como creció el tema de la industrialización del comercio, de los negocios y de la producción de todo tipo de insumos. Dentro de ese desarrollo empieza la rivalidad y se dan los colegios que se enfrentan unos a otros. Todavía hay eventos tradicionales, los juegos mancomunitarios son tal vez los juegos entre países más antiguos que pueda tener la humanidad moderna, porque a la par del movimiento olímpico, antes ya se habían hecho enfrentamientos entre los países de la comunidad británica, que en ese momento eran las cinco naciones del archipiélago, y luego sus colonias entran a participar y hoy es un fenómeno bien interesante. De la mano de eso aparecen las apuestas, que son parte de la cultura británica. Para los británicos el deporte sin apuestas no es deporte, no lo aceptan. Ellos tienen las apuestas como parte fundamental y esencial de la competencia deportiva y el espectáculo, hacer competencias para que otros vean, que fue lo que mencioné en el concepto anterior, cuando los colegios se enfrentaban ante ellos. Entonces, mira, todo lo que he dicho es para contextualizar que el deporte de hoy tiene esa fundamentación, como lo conocemos hoy, a partir de una revolución que la historia tendrá que entrar a estudiar en algún momento muy particular, porque fue en un término de 100 años y de pronto lo que estamos viviendo ahora es un término de tres meses que puede cambiar todas las actividades humanas. Ojalá sería muy rico que nos tocara ser testigos de primera mano de una gran revolución y que dentro de esa revolución también entre el deporte y empecemos a ver un deporte con otras características distintas. Muy bien, sí, empieza el deporte a entrar a los colegios, a desarrollarse la competencia y a avanzar. Entonces ya tenemos apuestas, ya tenemos reglas, ya tenemos espectáculo, ya empezamos a tener masas personas que asisten a ver el colegio, es decir, los estudiantes de los colegios, los juegos intercolegiados de hoy eran los juegos de los británicos a finales de esa etapa de la sociedad liberal ingresa. Y esto empieza a superar fácilmente el tema de la lucha de clases. Claro, ya había una aristocracia, ya había una burguesía, ya había una corona, ya había un ejército que siempre fue una clase privilegiada dentro de las culturas antiguas y aparecía la clase proletaria, ya no solo había artesanos y campesinos, sino también proletarios, empleados que trabajaban ocho horas y que terminaban exhaustos y que empezaban a reclamar un poquito más de derechos. Y se dan cuenta, los gobernantes de la época en Inglaterra, que esa clase podía convertirse en un grupo de presión si no le daban algún entretenimiento, si no le daban alguna diversión particular. Entonces los vuelven espectadores y los vuelven partícipes, los vuelven deportistas. Los dejan entrar al juego. Entonces el juego con la pelota, la que perseguía y todo el mundo pateaba, que ya se había organizado entre dos bandos, que ya tenía normas, tiempos, reglas, que se hacía entre los colegios, empieza a ser partícipe también de la clase proletaria y ahí es cuando el deporte supera de alguna manera toda esa lucha de clases que se daba porque le da participación a los menos favorecidos del momento y empieza a ser aceptado por todas las comunidades existentes. Toda esta carreta, todo este abre bocas para decir que la sociedad liberal inglesa le da origen a lo que hoy conocemos. Por eso los Juegos de Londres, quienes se acuerdan de la ceremonia inaugural de Londres, que fue una belleza, hacen todo ese recorrido. Ellos no hicieron la prehistoria de Inglaterra como lo hicieron los chinos, por ejemplo, que hicieron todo el recorrido de China en la historia, como lo hicieron en Atenas, que recuperaron toda la apología griega para llevarla al escenario de la inauguración. No, la inauguración para que la busquen en YouTube de los Juegos de Londres es una apología a la sociedad liberal inglesa que es la que le da el origen al movimiento olímpico. Incluso creo que la imagen final es cuando los cinco aros olímpicos van subiendo y se forman de la producción en serie que estaban haciendo los que hacían el papel de obreros y terminan construyendo los cinco aros olímpicos. Entonces, el deporte, en esos 100 años, pasa a convertirse en una actividad fundamental para el sostenimiento del orden, implicación política, fundamental para el tema de las apuestas, implicación económica, fundamental para la estructura académica y educativa, y fundamental para quienes estaban en el poder ofrecer eso que en otras culturas llamaban el pan y el circo. Ese empieza a convertirse en un circo sano porque no había muertes violentas directas, ya se había regulado, antes sí las había en otro tipo de culturas, y entonces empiezan a hacer más racional la actividad, más espectacular y más fenómeno para los habitantes de Inglaterra. Se organizan competencias, los centros educativos, los países empiezan a enfrentarse, las regiones empiezan a enfrentarse, los centros universitarios empiezan a tener también ese desarrollo, y les dije que eran 100 años, de 1750 a 1850, que es el periodo que se considera de la sociedad liberal. Entonces, de una generación pasa a la otra, y esa generación simplemente mejora lo que ya habían hecho sus antecesores y organizan la actividad. Esto le da origen al deporte y le da origen al fenómeno del deporte, que es el punto al que quería llegar, porque ya llevó 20 minutos. Entonces, la rivalidad y la identidad se convierten en el eje de esas actividades que ya ellos llaman sports, que ya empiezan a llamar deporte, y que ya empiezan a tener una organización independiente, una estructura particular, y el desarrollo de los reglamentos. Los que leen la historia del fútbol, que leen el surgimiento de la FIFA, y la International Board, y todo esto, y la manera como se ha reglamentado el fútbol, que es el deporte que menos ha cambiado en reglamento, entre otras cosas, y que hace rato necesita un cambio, pues entenderán de qué estoy hablando. Se empieza a regular, y al regular se empieza a propiciar que la competencia cumpla ciertas particularidades, que el reglamento permita una igualdad entre dos colectivos o entre dos deportistas. Ya no es como jugaba uno cuando estaba niño, que decíamos, vamos a hacer una carrera hasta el río y volvemos, los que somos de pueblo lo sabemos, sino que, y uno hacía la carrera y uno decía, sí, pero yo arranco de aquí y usted arranca de la cuadra de atrás. Entonces, arrancábamos con ventaja o dábamos ventaja. No, lo que hacen los ingleses es igualar. El reglamento es el mismo, la distancia es la misma, y la práctica debe ser equitativa para todos. En ese contexto, ya con competencias a escala nacional, con una clase obrera incorporada de lleno en las prácticas deportivas, con un Reino Unido que era potencia mundial en muchas actividades, que era el líder económico del mundo en ese momento por su industrialización, y que empieza también a exportar sus prácticas, aparece el varón Pierre de Coubertin, que inspirado en el principio básico del deporte, en las historias olímpicas y demás, decide recuperar los Juegos Panhelénicos y convertirlos en unos Juegos Universales. En 1896, recordemos, empieza a hablar de Juegos Olímpicos, de Movimiento Olímpico, de celebrar la Primera Olimpiada y de poner a competir por países en unas actividades deportivas que ya se habían desarrollado y reglamentado en Inglaterra. La mayoría de los deportes del mundo tienen origen inglés o estadounidense. ¿Por qué? Porque Inglaterra exporta a Estados Unidos, que era una de sus colonias, el baloncesto, por ejemplo, saben la historia de Nismith, el profesor de educación física que aprovechando el invierno decide hacer una práctica en un coliseo y termina inventando el baloncesto. En Estados Unidos, muchos de los deportes están fundamentados en Inglaterra y de alguna manera Inglaterra y el Reino Unido han liderado la creación de muchas disciplinas deportivas. Y las otras han surgido de sus colonias. Y se han rescatado algunas prácticas, obviamente, de la cultura griega, como lo hizo Cubertán, o de las prácticas nativas que tienen algunos países, como el tejo en nuestro caso, que es nuestro deporte nacional, que era una práctica, el turmequía era una práctica de los chipchas, que lo hacían con el bocín de oro. Nosotros lo hacemos con uno de cemento construido, porque ya no tenemos el oro, ya se lo llevaron para otro lado. Entonces, se restaura el concepto de Juegos Panhelénicos y se lleva a una competencia múltiple, que son los Juegos Olímpicos Modernos, de los que se iban a celebrar este año los de Tokio, y se harán en el 2021, llamándose Tokio 2020, por efectos del virus. Entonces, ya esos juegos, esos primeros juegos, los de 1896 en Atenas, de alguna manera marcan el inicio de lo que es el deporte de hoy, ya mirado desde esa perspectiva de tener la identidad del país, de enfrentarse, de luchar por unas medallas que son simbólicas y demás. Esto hace, el inicio del ciclo olímpico, hace que el deporte se convierta en una actividad liberadora. Detenciones, claro, obreros presionados, trabajando a tope con condiciones pobres, les dan el deporte como entretenimiento, como diversión, y ellos encuentran una válvula de escape a esas tensiones sociales. Y así pasa con muchos grupos y muchas poblaciones que en esa época estaban sometidas a la corona británica y terminan encontrando ahí ese tipo de actividades como actividad de esparcimiento, de regocijo, de alimentar el cuerpo y a la vez la mente para recuperar el principio griego de mente sana en cuerpo sano. Y empieza también a convertirse en una actividad muy organizada que va requiriendo con el paso de los años una organización bien particular. Se consolida como espectáculo. Ustedes dirán, claro, pero la música también, y la música viene desde épocas muy antiguas. Sí, la música también. Es otro de los grandes fenómenos de la humanidad para congregar a públicos. Pero el deporte tiene otros elementos, no lo estoy comparando, sino que estoy destacando, que tiene un tema ideológico, que tiene un tema social, que empieza a convertirse en bandera de los gobiernos. Es decir, tiene un componente ideológico. Ya ustedes saben las historias de Mussolini para ganar un mundial, el del 34, un mundial de fútbol, lo de Jesse Owens en Berlín, humillando al Tercer Reich cuando le gana las competencias que los alemanes habían pensado iban a dominar absolutamente. Eso es un componente ideológico grande, lo que hizo Videl en Argentina con un mundial de fútbol para ocultar todo el desastre que había hecho con su país y toda la mala administración y las malas prácticas que había tenido con su propio pueblo. Entonces, Videl también celebra y entrega, y le entrega a los argentinos un título del mundo que para ellos es muy significativo. Y así, cada pueblo va encontrando en el deporte un elemento identitario. Hay que ver cuando Nairo levanta los brazos. Ahí estaba montando en Twitter, ahorita monté, la etapa que gana Nairo en la París-Niza, que es la última victoria de Colombia antes del virus, y puede ser la última victoria antes de mucho tiempo porque no sabemos qué vaya a pasar con esta cuarentena larga que se nos viene. Entonces, mire, aparece el tema ideológico, el tema político. Recordemos a Virgilio Barco poniéndose, se la puso al revés, la camiseta de Lucho Herrera cuando entró victorioso de la Vuelta a España para tratar de simbolizar que había una unión absoluta entre el Estado y el deporte, cosa que no era cierta y nunca ha sido cierta, pero él lo simboliza de esa manera. Hay muchos momentos que tienen que ver con el manejo político del deporte o el deporte usado para manejo político, para que lo entendamos bien. Se convierte en símbolo cultural, en un fenómeno social, fenómeno social. No tiene barreras ideológicas, ni tiene barreras religiosas. Lo último fue hace dos Juegos Olímpicos, hace dos, sí, fue en Río, fue en Londres, cuando pudimos ver por fin a las mujeres árabes con burca y todo, pero tapándose todo el cuerpo y todo, pero compitiendo en las pruebas de atletismo porque ellas, que tal vez es la gran, el gran logro del deporte en el tema de la lucha del feminismo, haber logrado que las mujeres musulmanas entraran a competir de manera abierta en los Juegos Olímpicos, como pasó, creo que fue en Londres, si la memoria no me falla. Entonces, digamos que ya es, deja de ser una práctica de juego cotidiano, de juegos lúdicos, para convertirse en una actividad muy desarrollada, muy competitiva, y que entra en las dinámicas de nuestra época, donde aparece el mercadeo, donde aparece la economía, donde aparecen las marcas, donde aparece la lucha ideológica, donde aparecen las luchas de clases, que siguen encontrando en el deporte algunas banderas y algunos elementos importantes de identidad, identidad y rivalidad. Esos dos conceptos, que salen de la sociedad liberal inglesa, llegan hasta hoy con el deporte, es una conducta individual, es un hecho social total, creo que es, si no estoy mal, Garzarelli, el que lo llama así, para definir el deporte, es un estilo de vida para muchos, es un espectáculo, para muchos el deporte es una filosofía de vida, en definitiva, es una actividad tan amplia, que termina siendo indefinible, que termina siendo muy limitado, tratar de colocarla, solo como una actividad de resultados, que es, y ahí hago me da culpa, lo que muchas veces, hacemos en el periodismo, tratar de sintetizar, como si lo único importante, fuera el resultado, el deporte es un lenguaje universal, usted puede no hablar, ningún otro idioma, pero cuando va a una práctica deportiva, en otro país, así no habla el idioma, usted se entiende para jugar, porque las normas son las mismas, el reglamento es igual, y la actividad tiene una dinámica, que ya todos conocen, es aceptado por todos los estratos sociales, es una pieza clave, del engranaje ideológico, tiene acto impacto, en la cultura, en las artes, creo que la propuesta que me hicieron, de hablar de deporte y literatura, la voy a poner por allá, de sexta, séptima charla, porque me parece muy interesante, ahí hay una relación con las artes, que es bien profunda, es una práctica humana, tan significativa, que incluso, puede ser superior, a las revoluciones, sociales, que se han dado, en el mundo, es superior, al movimiento proletario, es superior, al ascenso social de la mujer, al fenómeno de tecnología, que estamos viendo, porque el deporte, digo que es superior, porque lo congrega, o sea, lo incluye, lo incluye, incluye la lucha social, de la mujer por salir, el desarrollo tecnológico, lo incluye el deporte, el tema de las luchas de clases, también lo incluye el deporte, el desarrollo de grandes capitales, también lo incluye el deporte, pongan cualquier actividad humana, y ahí está metido el deporte, entonces, es un microcosmos, microcosmos, que de alguna manera, tiene conocimiento, tiene academia, tiene valores, tiene normas, configura, de alguna manera, todo el engranaje, que hoy vivimos, y que está suspendido, por efectos del virus, eso no se nos puede olvidar, porque finalmente, la charla nos tiene que llevar a eso, a la pregunta de, cuando esto pase, que esperamos que pase, cuando esto pase, qué va a pasar con el deporte, todos estamos preocupados, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con la universidad, qué va a pasar con el periodismo, pero hay una pregunta, también, que nos compete, a los del deporte, y qué va a pasar con el deporte, será que volvemos, a las mismas competencias, donde importan, solo los resultados, y donde se privilegia, solo al ganador, o ya empezamos a entender, por lo menos, desde algunas áreas, entre ellas, el periodismo, la academia, donde entendemos, que ya no es, la actividad lúdica, de hace 200, o 300 años, sino que ya es, una actividad, de profundo impacto, en la economía, en la cultura, en la política, y en la ideología, del mundo, digamos que hoy, hoy, el mundo, no se puede abstraer, a imaginarse el mundo, sin actividad deportiva, puede que entremos, en una crisis económica, profunda, que haya que replantear, muchas cosas, de las estructuras sociales, y políticas, pero creo que el deporte, no lo podemos anular, por múltiples razones, no solo por los resultados, porque este le gane a aquel, o porque el mundial, o los juegos olímpicos, sean muy importantes, sino por todas las razones, que traté de expresar, a lo largo de la charla, ya llegamos a 30 minutos, me quedan 5, para entrar, a la ronda de preguntas, aquí tenía, tres o cuatro frases escritas, digamos que se ha creado, yo no sé si llamarlo, cultura deportiva, el término, me lo han debatido, académicamente, y me han dado duro, cuando utilizo la palabra, cultura deportiva, o el compuesto, cultura deportiva, digamos que, hay millones de personas, en el mundo, entre espectadores, entre practicantes, entre clubes, federaciones, jueces, hay un engranaje, que está alrededor, del deporte, que lo convierte, en una de las economías, más importantes, en el mundo, en esto tiene que ver, vestimenta, material deportivo, manejo de tecnologías, leyendas, mitos, historias, que se tejen, alrededor de él, que finalmente son las que, a las periodistas, nos dan los premios, para que seamos claros, nadie se gana un premio, como dije al principio, con una nota, mostrando resultados, de cómo quedó un partido, de cómo está la tabla, de posiciones, esto es una invitación, para entender, el deporte más allá, de los resultados, el deporte sin quererlo, o sin saberlo, por azar, o por necesidad, se ha constituido, en un aparato ideológico, del estado, eso lo dijo Althusser, y Javier Oliver Beltrán, que es otro autor, que recomiendo, cuando me gusta hablar, de estos temas, del deporte más allá, de los resultados, Oliver dice, aquí la tenía, si Johan Huizinga, alertó del resurgimiento, del homo ludens, hoy podemos cerciorar, la existencia, del homo deportivos, y esa ya es una categoría, superior, la utiliza Oliver Beltrán, que fue árbitro, de fútbol profesional, luego fue un gran pensador, y creo que, eso nos da el contexto, de lo que quería decir, de ayer a hoy, el deporte ha cambiado, obviamente, no es lo mismo, de hace 200 años, ni mucho menos, las prácticas, que utilizaban los griegos, se ha contaminado, de todos los males, de la sociedad, porque también vi, que había algunas inquietudes, que me hablan de doping, que me hablan de trampas, que me hablan de alteración, de resultados, que me hablan de alteración, biológica, de unos temas, de bioética profundos, que darían para otra charla, pero que no son más, que la manera, como la sociedad, que hemos creado, nosotros, ustedes, todos nosotros, somos los que creamos, la sociedad que tenemos, esta sociedad, que hemos creado, que está, tan desbarajustada, en muchos temas, ha permeado, esa, función sana, y primordial, o ese origen, básico, que tenía el deporte, para los griegos, como práctica del cuerpo, y para la sociedad, liberal ingresa, como una práctica, organizada, competitiva, reglamentada, equitativa, y llena de valores, que le servían, a la misma sociedad, la hemos permeado, la hemos dañado, un poquito, y por eso, a veces, no entendemos, que más allá, de un 1-0, o que más allá, de una camiseta, del Tour de Francia, hay un simbolismo, un significado, una cantidad, de elementos, que hay que entrar, a leer, analizar, y a compartir, más allá, del simple resultado, los leo ahora, sí, con preguntas, porque he cumplido mi tiempo, dije que iba a ser 35 minutos, acuérdense, que el cronómetro es fundamental, y llevamos 34, 32, y nos quedan, unos 10, 15 minutos, para las preguntas, así que, saludo a Javier, saludo a Santiago Campo, que por aquí está, Alejandro Vargas, el deporte, tomará tiempo, para volver a coger su ritmo, no alejo, yo lo que entiendo, entiendo, es, el deporte, no se va a demorar, para volver a coger su ritmo, lo que pasa, es que tiene que pensar, en otro ritmo, no vamos a volver, a lo mismo, es un pensamiento personal, ustedes pueden pensar distinto, por lo menos, yo no voy a volver a lo mismo, yo no voy a tener el mismo ritmo, cuando vuelva, cuando pase, el tema del coronavirus, y creo que el mundo tampoco, y lo que leo de los economistas, que he leído muchos análisis económicos, dicen que la economía, no es que vaya, se vaya a demorar para volver, es que va a buscar otra dinámica, hoy por hoy, creo que la invitación es, a quienes gobiernan, y manejan el deporte, a que empiecen a pensar, en otra dinámica, en otras formas, yo no estoy diciendo, que hay que cambiar la competencia, el Tour de Francia, se tiene que hacer, y tiene que ser una carrera de ciclismo, los olímpicos, seguirán siendo Juegos Olímpicos, el torneo colombiano de fútbol, seguirá siendo el torneo colombiano, de fútbol criollo, que tenemos, pero ojalá, se cambien ciertas prácticas, y ciertas formas, de manejo, para que la dinámica, sea distinta, y para que sea, realmente, una actividad, que le aporte a la sociedad, y no que la perjudique, como en ocasiones se vuelve, porque la misma sociedad, la ha vuelto así, Deimer Pérez, un saludo Deimer, dice, si los logros deportivos, son tan importantes, para dar identidad, a un estado gubernamental, porque la falta de recursos, de algunos estados, a los actores del deporte, Deimer, la estructura, del deporte, está hecha, a ver, lo voy a decir, más sencillo, el deporte, es una actividad, humana, que está organizada, como un ente privado, no como un ente público, en algunos países, sí, en algunos países, por su sistema político, pues el deporte, hace parte del estado, y el estado, obviamente, mete todos los recursos, para que sus resultados, sean altos, y para que eso genere, una identidad, pero en otros países, el deporte, no hace parte, de esa estructura, básica del estado, y es manejada, por entes privados, que a veces, tienen, o no tienen los recursos, o no tienen la creatividad, para conseguirlos, o se enseñaron, a que papá estado, les entregue, todos los recursos, para ello administrarlos, yo creo que ahí, también hay que reinventarnos, como dice Deimer, toca reinventarse ahora, que tenemos tiempo, para pensar, en esa reinvención, y no después, donde solo vamos a tener, tiempo, para volver, a inventarnos, la vida rápidamente, y buscarnos los recursos, para seguir sobreviviendo, porque encerrados, estamos pasando muy rico, ustedes se conectan, hacemos las charlas, pasamos delicioso, pero cuando esto termine, vienen las preocupaciones, ustedes también, aplazaron el pago, de las tarjetas, me imagino, tienen los créditos, del banco aplazados, no cancelados, aplazados unos meses, y ese agobio, nos va a llegar después, entonces, para llegar, sin tantas afugias, a eso, tenemos que reinventarnos, ahora, para llegar con ideas, después, lo estoy diciendo, por cada uno de nosotros, pero también lo digo, por la actividad deportiva, las ligas, las federaciones, los clubes, las escuelas, los semilleros, ya utilicen la categoría que quieran, los comités olímpicos, tendrán que estar aprovechando estos días, para reinventarse, desde las posibilidades, que les da, el tiempo, del que ahora disponemos, y que de pronto no pensaba, no les daba, o no nos daba, para pensar, en nuevas estructuras, ahí estaba la pregunta, de Deimer, seguimos, aquí voy buscando otras, aquí me faltó saludar, a Jerónimo Rivera, y visiten el canal de cine, de Jerónimo, Jerónimo Rivera, aquí enseguida, nos lo pone por aquí, en los comentarios, es muy bueno, yo lo he visto, es muy bueno, está en YouTube, María Consuelo, llegó tardecito, pero la charla queda aquí, la puedes ver completa, a Lixa también, que tiene unas redes, con un tema de ciclismo, muy interesante, a Juan Pablo Ramírez, que está en Liga Deportiva TV, ese es otro canal, que pueden seguir, a Fanny Correa, que es la prima, que está también viendo, a Merizalde, José Fernando, ex alumno, ahora tiene una agencia de viajes, que seguramente, también se está reinventando, en estos días, por el tema, que vendrá después, a Jorge Osvaldo Rodas, este es de los amigos de infancia, y los amigos de infancia, van a estar siempre, Sandra Milena Gudelo, dice, el coronavirus, hará que cambiemos, muchos aspectos de la vida, la virtualidad está liderando, claro, miren, miren una cosa, la educación virtual, no es un momento de hoy, no es un invento de hoy, es un invento, de hace muchos años, y en Colombia, la presencialidad, marcó la línea, en todas las formas, de educación, y los que le apuntaron, a la educación virtual, a veces, o no les creíamos, o no los apoyábamos, o no lo veíamos viable, la Católica del Norte, aquí en Antioquia, lleva rato, haciendo educación virtual, y ahora llega el momento, en que la virtualidad, se convierte en la gran herramienta, para la educación, y estoy hablando solo, de la educación, ya hay por ahí, Jerónimo, creo que nos puso la página, ve, se me ocurre una cosa, a partir de este ejercicio, si ustedes tienen, tienen, de pronto, sus propias, sus propios negocios, o sus propias empresas, o tienen un amigo, que tienen, pero que estén activas, si tuvieron que parar, por el virus, esperemos a que pase, pero si están haciendo almuerzos, si están prestando domicilio, si tienen, páginas web, como la de Jerónimo, ahí está, ahí la puso Jerónimo, sigan ese canal de cine, que es muy bueno, para hablar de cine, con Jerónimo, trabajamos hace muchos años, en la Universidad de Medellín, en unos años, que vamos a recordar, toda la vida, porque nos marcaron, académicamente, la católica, la, ¿cuál me dice Fanny? la UCU, 23 años de educación virtual, entonces, si tienen de pronto, algún negocio, y le metemos, metámosle pauta a esto, pero pauta gratuita, no le vamos a cobrar a nadie, pero eso sí, no lo hacemos aquí, en el momento, en que estoy en la charla, sino que me lo mandan, cuando la charla, quede montada en la página, ustedes me mandan, hombre, ayúdale a mi primo, que tiene este servicio, y yo trato de hacer, vamos a hacerlo así, como si fuera, como si esto fuera, una transmisión de televisión, hago la charla, y digo, hagamos una pausa, para comerciales, metemos los comerciales, le ayudamos a mucha gente, y luego seguimos con la charla, hacemos uno o dos bloquecitos, de comerciales leídos, mientras nos inventamos, aquí se nos cayó otra vez, el celular hoy, mientras nos inventamos, una mejor forma, de hacer estas charlas, y hacemos así, le aportamos a alguno, aquí con los mil, dos mil, que vean el mensaje, de pronto alguno, termina comprándole, al negocio que promovemos, y terminamos apoyando a alguno, idea que surge, aquí en la red, si tienen más preguntas ya, y si no, para ir cerrando, porque ya llevamos 40 minutos, en este directo de hoy, ah, es la Universidad Católica del Norte, prima, 23 años, yo ya la había mencionado, es la Católica del Norte, que tiene su sede, en Santa Rosa de Osos, hay que ir a pasear, a Santa Rosa de Osos, pero cuando esto pase, así cumpliremos, todas las promesas, que estamos haciendo, bien, no veo más inquietudes, lo que quería decir hoy, creo que lo resumí, en lo que he manejado, me dice Natalia Ochoa, si el deporte es un hecho, de transformación social, que relación le asignamos, a la educación y el deporte, que vemos que se alían poco, para pensar menos en resultados, y más en los individuos, y la sociedad, esa es una buena pregunta Natalia, digamos que, a nivel educativo, el deporte ha estado, como complemento al currículo, las clases de educación física, ha estado, como elemento identitario, los colegios, las universidades, tienen sus equipos representativos, pero los hacen, para ganar, para conseguir el resultado, para ganar los juegos nacionales, universitarios, o para ganar los juegos intercolegiados, y conseguir la gloria, que obviamente existe, es natural, y es necesaria, y ganar es muy bueno, pero si hay que buscar, como lo pregunta Natalia, una relación más profunda, entre la educación, y el deporte, creo que deben ir de la mano, así se originaron, lo acabo de decir, en la charla, en la sociedad liberal inglesa, los public schools, fundamentan, gran parte de su desarrollo, en la inclusión, de las prácticas cotidianas, y en la reglamentación, de las mismas, es decir, en la conversión, de lo cotidiano, en actividad deportiva, creo, que hay que trabajar ahí, no hay que quedarse solamente, con el equipo, que queda campeón, o con el equipo, que armamos, porque, los muchachos, les gusta mucho, y nosotros simplemente, los directivos, lo apoyan, JJ, dice, quien es un tema, para el próximo programa, a ver si le aportamos, en el feed, en la lista aquí, del de la página, están, no lo tengo aquí, en la cabeza, el próximo tema, dentro de dos días, estas charlas son día, de por medio, es decir, hoy es jueves, el sábado a las 10, nos volvemos a encontrar, quienes puedan, quienes no, pues ahí quedará colgado, en la página, para que discutamos, y debatamos más, y aportemos ahí, algunos conceptos, que son importantes, voy a cerrar, porque veo que ya, no hay más inquietudes, acto de reflexión, hoy jueves santo, el periodismo deportivo, no se puede quedar, en los resultados, nadie se gana un premio, con eso muchachos, hay que hacer investigación, hay que hacer trabajo, de campo, hay que hacer crónica, hay que hacer reportaje, hay que hacer interpretación, hay que buscar, el impacto social, el impacto económico, el impacto político, que tiene el deporte, así a veces nos saque canas, y así a veces, nos cuesta encontrar, en algunos sectores, quien asuma eso, voy a terminar con una anécdota, bueno, me pregunta Natalia, la modernidad transformó, la visión del deporte, transformó la visión, de muchas cosas, y lo sumió, en el hecho del consumismo, gran parte sí Natalia, sí, sí, hay que decirlo así, le cambió, y lo enfocó más, hacia esa competitividad extrema, o hacia ese capitalismo salvaje, que entendemos, cuando mencionamos, la palabra Trump, pero, de alguna manera, esto nos va a servir, porque no lo transformó todo, ni lo volcó todo, hacia allá, todavía quedan, mucha esencia, del deporte, en su fondo, para, trabajar hacia allá, las redes, limitaron más, el periodismo de análisis, del deporte, no, no Francisco, le dieron otra posibilidad, lo que pasa, es que, si no las aprovechamos, las seguimos, utilizando para los mismos, yo por ahí, tuve una frase en Twitter, dije, una persona con un Twitter, es un tuitero, una persona con un Instagram, es un Instagramer, y una persona con un YouTube, es un YouTuber, pero un periodista, con un Instagram, con un Twitter, o con un YouTube, sigue siendo periodista, y debe asumirse como tal, respetar el oficio, y proponer contenidos, desde el periodismo, no puede caer, en el uso, libre, porque es que es mi espacio, entonces yo voy a opinar, y voy a insultar al primero, que ponga una cosa, que no me gusta, que es lo que la mayoría, de la gente hace en Twitter, o voy a poner las fotos, bonitas mías, del ángulo, que me quedó perfecto, en Instagram, para que me vean bien, no, 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 no hay que asumir las redes, desde esa perspectiva, sino que hay que asumirlas, como herramienta de trabajo, que le aportan, y le engrandecen, el periodismo, muy bien, Paola, entonces iba a terminar, con, con, con que iba a terminar, ya se me olvidó, iba a terminar, con esa invitación, asumir el deporte, más allá de los resultados, a estudiarlo, como fenómeno, a profundizar, en su análisis, y a proponer contenidos, desde ahí, porque es lo único, que nos puede, después de la crisis, mostrar, esas otras facetas, del deporte, que generan, muchas, cosas importantes, para la sociedad, Miguel, muchas gracias, Paola, muchas gracias, los espero el sábado, a las 10 de la mañana, con otro tema, en las charlas de Jota, recuerden, like, ahí, like, al Facebook, a la fanpage, like, o me gusta, seguir, como quieran, y si pueden comentar, o compartir, se los agradezco mucho, chao.